La semana pasada Google nos dio oficialmente el lanzamiento de la alineación de Pixel. Y sí, dije la alineación de Pixel. Es más de un producto. En este video te voy a dar un resumen de todo lo anunciado. Así que, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Los lentes de las cámaras. Tiene dos opciones en el caso aluminio rayado o aluminio pulido. En el Pixel 7 y Pixel 7 Pro respectivamente. Así que si usted escoge el 7, va a tener el aluminio rayado. Y si escoge el 7 Pro, va a tener el aluminio pulido. El Pixel 7 va a traer una pantalla de 6.3 pulgadas y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Mientras, el Pixel 7 Pro va a traer una pantalla de 6.7 pulgadas y una actualización de 120 Hz. En este caso es igual que el Pixel 6. Casi nada cambió, por lo menos en el exterior del dispositivo. Casi todo permaneció relativamente igual. Mejoras a las cámaras. Ahora la cámara va a tener un zoom óptico de 5 veces y un zoom digital de hasta 30 veces zoom. El resto de las mejoras son mejoras a lo que se llama el software o la programación de las cámaras gracias a ese nuevo chip que está utilizando el Google Pixel 7 y el 7 Pro, que es el Tensor G2. Así que, ya ellos dijeron en la presentación, las mejoras y las diferencias entre el Pixel, el Tensor 1 y lo que es ahora el Tensor G2 son mínimas. Así que, básicamente, son bien, bien similares. Los colores disponibles son el Snow, Obsidian y el Lemongrass para el Pixel 7. Mientras que para el Pixel 7 Pro, los colores disponibles son Snow, Obsidian y Hazel. Los precios estarán iguales, que son muy buenas noticias, especialmente con lo que está sucediendo alrededor del mundo con la inflación. 599 para el Pixel 7 y 899 para el Pixel Pro, el 7 Pro. En mi opinión, honestamente, el diseño ya está excelente. No había nada que hacer referente al diseño, especialmente lo habían cambiado apenas el año pasado. Así que, yo opino que esto, el iPhone de los teléfonos Android, obviamente, pues recibe una actualización incremental que era justa y necesaria. De lo próximo que vamos a estar hablando es referente al Pixel Watch. Comparado con la competencia, el Pixel Watch solamente viene de un solo tamaño, el cual es 41 milímetros. Esto, obviamente, para que ustedes tengan referencia, mi Apple Watch serie 6 es de 45 milímetros. Así que está más en el lado, por lo menos comparando con los Apple Watch, de unos relojes relativamente pequeños. Ellos incluso mostraron imágenes, en algunas se veían bien, pero había otras que sí se veían relativamente pequeñas. Va a tener una carcasa en acero inoxidable y el cristal que va a tener en la parte de arriba va a ser Gorilla Glass. Lo único que no me gustó son esos bordes, son bastante grandes, especialmente para un reloj del 2022. Aunque ellos con el sistema operativo, la mayor parte del sistema operativo es oscuro. Y como es una pantalla OLED, pues obviamente esos píxeles están apagados, así que casi no se nota, a menos que no le dé bien el sol, usted no va a notar la diferencia. El reloj también va a tener la opción de usted poder tener la pantalla encendida constantemente, al igual que otros relojes en el mercado. La parte más importante de este reloj es que este reloj va a traer Fitbit integrado. O sea, que usted básicamente tiene un Fitbit fancy, por decirle de alguna forma, con este Pixel Watch. Para aquellos que estén interesados, va a venir en varios colores, negro mate, plateado, rayado y un color que ellos le llaman Champagne Gold. Va a tener un precio que está intermedio, o sea, no es el más económico en el mercado, de $349 dólares para la versión Bluetooth. Y si usted desea obtener la versión LTE, va a costar $400 dólares. Honestamente, a mí el reloj, el diseño, me encantó. Que fuera redondo, de verdad que lo vi. Y es un diseño que me gusta en un reloj inteligente, después que obviamente ya oficialmente lo pude ver. Inicialmente, cuando estaban hablando de los primeros relojes inteligentes, se había hablado de un diseño así. Muchas personas como que estaban cuestionando si podría ser o podría verse bien. Pero honestamente hicieron muy buen trabajo. Me gustó mucho. De lo próximo que vamos a estar hablando, y esto lo voy a hablar bastante rápido, es referente a la tableta de Pixel, ya que no la van a lanzar hasta el 2023. O sea, ellos anunciaron al principio del año, lanzaron toda esta información de una manera preventiva, y ahora que cuando se supone que fuera oficialmente el lanzamiento, están diciendo que la tableta no va a estar disponible hasta el 2023. Esta tableta va a tener una pantalla de 10 pulgadas, el mismo procesador que el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro. So básicamente es una experiencia de Pixel, lo único que en una pantalla más grande. La parte que a mí más me gustó, que fue de la que ellos, si ellos casi no hablaron de la tableta, de lo menos que ellos hablaron fue de la parte que a mí más me gustó de la tableta, que es este cargador, que también es una bocina, donde usted coloca la tableta en ese dock. Usted lo coloca ahí, y ella carga, y a la misma vez también es una bocina. Se parece mucho al Nest Hub cuando usted lo mira. O sea, que si usted ha visto un Nest Hub, esto es bien similar a cómo se ve el Nest Hub. Y honestamente me gustó mucho esa idea de que siempre esté ahí cargando, tú lo sacas de ahí cuando lo vayas a utilizar, y después sencillamente para tú siempre saber dónde está tu tableta, lo vuelves y lo colocas en ese cargador que es una bocina. De verdad, de verdad que esa fue una muy buena idea. Para que sepan, no hay información referente a precio, pero suscríbete a nuestras redes sociales para que estés al tanto una vez ellos finalmente, cuando decidan anunciar obviamente el precio. Yo obviamente lo voy a dejar saber en las redes sociales, o quién sabe, dependiendo de lo controversial, ya sea positivo o negativo que sea, podría ser hasta un video referente a ello. Así que pendienta nuestras redes sociales para que sepas cuándo finalmente lancen. No indicaron ni fecha ni precio, así que una vez tengamos información referente a ello, pues obviamente en las redes sociales te vas a poder enterar. Finalmente, lo último que anunciaron fueron los Pixel Buds Pro. Al igual que todas las otras compañías que han hecho audífonos y después sacan un modelo Pro, la diferencia es básicamente la cancelación de sonido activa, el modo de transparencia y un ecualizador. Ellos reclaman que con la cancelación o la cancelación de sonido desactivada, te puede dar cada audífono hasta 11 horas de audio y con el cargador o con el case donde tú los pones que es cargador, puedes tener hasta 31 horas de audio. Para aquellos interesados, va a costar 199.99. Para terminar mi opinión del evento, a mí me gustaron mucho bastantes de las cosas que presentaron. Lo único que me hubiese gustado es que, al igual que yo estaba emocionado por ver que lanzaba Pixel, digo Google con la línea de Pixel, me hubiese gustado que también las personas que estaban anunciando las cosas hubiesen demostrado por lo menos un poco más de emoción de la que ellos demostraron. De verdad que ellos como que no estaban muy emocionados por lo que estaban anunciando o no sé qué sucede. Obviamente, uno compara lo que ellos estaban haciendo con lo que hace Apple, con lo que hace Samsung y honestamente la manera en la que se comportan es totalmente distinta. Ellos fueron mucho más calmados, dando información, bastante información que realmente a la hora de la verdad no hace mucha diferencia porque en el caso del Pixel 7 y el 7 Pro, es básicamente el mismo dispositivo. No vale la pena hacer el cambio por ninguna de las características que ellos hayan anunciado. Pero, anyways, si te gustó este video o tienes algún comentario referente a lo anunciado en la presentación Made by Google, donde anunciaron todos los productos Pixel, déjalo en los comentarios allá abajo. Mientras estás allá abajo, dale al botón de like, suscríbete y dale a la campana para que recibas notificaciones de cuando tengamos nuevos videos. Recuerda que si tienes cuenta de Google o Gmail, tienes cuenta de YouTube. Date sign in ya sea a la aplicación o en tu navegador favorito a youtube.com. Suscríbete y ese like es bien importante, el cual únicamente lo puedes hacer si estás sign in en tu cuenta de Gmail. Recuerda que también estamos disponibles a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y obviamente YouTube, aroba JR Abrams Tech para que estés al tanto de lo último en noticias y rumores de tecnología. Hasta la próxima.